Yo solo quiero recalcar dos cosas en este documento. La primera de ellas, que todos los presentes, Maz Magno y Cuitláhuac, estamos en condiciones de intercambiar información el día de la jornada con toda la sincera necesidad de que esta información nos ayude a todos. Y además intercambiaremos actos. Y la segunda cosa, que este ejercicio inédito de democracia habla claramente de que el interés de todos nosotros es que gane aquel que haya decidido los carrapeños. Y ese es el interés de los presentes, que gane el que tenga el mayor número de votos. Este acuerdo es una muestra de civilidad de las diferentes fuerzas políticas que existen en Calapa y de las fuerzas ciudadanas que representan los candidatos independientes. Es una necesidad imperante, por ello fuimos a las autoridades federales a pedir su intervención para blindar el proceso electoral. La idea es que los electores puedan salir confiados a la calle a votar y que los protejamos, que protejamos incluso a nuestros representantes del partido y a todas aquellas personas que participarán en la jornada. El ejercicio democrático nos da margen a que los que contendemos en este proceso electoral pudiésemos platicar y llegar a acuerdos. Eso es la muestra de que hoy estemos con un documento firmado por ocho candidatos en este proceso. Yo quiero comentarles que afortunadamente la democracia en Calapa va a imperar. Como decía mi compañera, de aquí va a salir el futuro diputado federal. Eso que no les quepa la menor duda. El partido humanista va a defender junto con sus otros compañeros y candidatos independientes el voto este 7 de junio. Queda claro que estamos unidos antes, durante y después del proceso electoral. Nosotros nos hemos unido en esta mañana, en este documento que ya fue entregado a las autoridades federales, para blindar la elección, para que el jalapeño tenga la certeza de que el próximo domingo va a poder ir a votar libremente, que puede decidir por la mejor propuesta que quiera que lo represente. Y que su voto, sobre todo, va a ser respetado. Vamos a estar nosotros muy pendientes y muy observadores de toda la jornada electoral, de todo el proceso de la jornada electoral, para que cualquier anomalía que se llegue a presentar, podamos demandarla de inmediato. Esta acción civilizatoria de los partidos políticos y de sus candidatos en el Distrito 10 es una muestra que va a prevalecer la racionalidad para el próximo domingo. Y sobre todo, decirle a las ciudadanas y a los ciudadanos no va a haber ningún problema, va a haber un acto simple y sencillo de ir a votar, que lleven su marcador. Eso sí, tenemos que hacer esa campaña desde ahora para que no pueda borrarse el voto que se ejerza. Les agradecemos mucho y la idea de esto es continuar con esta estrategia hasta después de la elección.